Gracias por ver el video. Así que hemos estado ya un poco entregados a la causa y bueno, con la cabeza muy baja por haber recibido ese segundo gol. Hasta ahí yo creo que era muy injusto que nosotros fuésemos perdiendo. Creo que hemos tenido cuatro ocasiones claras, tres mano a mano con el portero. Creo que Raza ha demostrado hoy porque ha estado en la cantera que ha estado, porque ha estado en el Tenerife y porque ha estado hoy defendiendo la portería del Córdoba B. Un duelo muy igualado que tenía momentos donde ellos se acercaban más por nuestra área y momentos nuestros, hasta el segundo gol. Creo que era un partido mucho más igualado para lo que el resultado final ha sido. Hablando de los últimos minutos que evidentemente ya el partido se había acabado. Creo que ha sido un castigo demasiado severo para lo que han merecido los nuestros. Hemos entrado quizá en el partido con dudas, quizá los últimos resultados, esa desconfianza, pero cuando aún así hemos tenido ahí nuestra opción. Y después del gol creo que hemos sido los últimos 20 minutos de la primera parte, hemos sido los que hemos generado lo que te he dicho antes y al salir de la segunda parte. Es que han sido ocasiones de mano a mano con Raza y no hemos acertado, pero es que esto es así. Y el que al final la mete ellos con dos balones a nuestras espaldas, dos balones cruzados, uno de Gonzalo y este último creo que de Pedro, solo han tenido que empujarla y pierde. Y ya pues este partido no lo podemos ganar. Sí, yo creo que sí, incluso el primero, aunque ellos hubieran tenido ya ahí pronto un par de cornes y eso, tampoco estaba el partido desigual. Muchos centrocampistas, centrocampismo, muchas segundas jugadas. Y bueno, un balón en una presión nuestra, donde Gonzalo creo que incluso hasta se quita el balón de encima ante nuestra presión de Iván, pues nos cogen. Pero bueno, el equipo se recompone, está bien, está bien, seguimos haciendo además lo que tenemos que hacer y generamos ocasiones para empatar. Y después el segundo gol es evidentemente ya ve el objetivo un poco más lejos. Habíamos hablado ya al final de intentar hacer un gol, porque el gol es importante y por lo menos tratar de ganárselo. Y no ha sido así, terminas 2-0. Hay que estar tranquila ahora, la gente está jodida. Lo primero que le he dicho que, lo digo sinceramente, llevamos 7 partidos sin ganar. Y en este, que es el que hemos perdido junto a la olla con más diferencias, es el que mejor he visto al equipo. Hemos recuperado nuestro juego, hemos recuperado nuestra seña de identidad y creo que es un buen momento para hacerlo. A partir de ahí, lo que tenemos que hacer es ganar un partido, ganar un partido, que es lo que nos hace falta para cumplir un objetivo. Tres, cuatro puntos, no creo que nos hagan falta más. Y lo tenemos que hacer en el siguiente, se ponga quien se ponga adelante. No, yo no creo. No creo, no creo. Si hay un partido de ganar es eso. Bueno, pero, bueno, porque me dice, yo no creo que estos futbolistas merezcan que se le pite. No, pero entiendo. Entiendo, ¿no? Sí, es lo que siempre os digo, ya os lo decía no hace mucho, ¿no? De la mano todos juntos en el nuevo mirador. Así que es lo que queda. Totalmente, lo estamos. Estamos hablándolo, de hecho, en la semana hemos hecho hincapié, necesitamos en un campo como este, ante un rival como este, mucha concentración.